Si siente que no tiene nada que perder Sigo aquí, comienzo a desistir Todo depende de mí, de mí, de mí, de mí Contra vientos y mareas y con fuerza para la pelea Ya lo ves, no fracasé, las apuestas contra mí estaban nunca dudé Ya aquí estoy, si lo dices Contra vientos y mareas y con fuerza para la pelea Ya lo ves, no fracasé, las apuestas contra mí estaban bien Incluso el viaje más largo comienza con un simple paso Qué bueno que a mi vieja siempre le hice caso Recuerdo la noche llorando con rabia a su brazo Todo entendía porque la vida solo me daba latigazo Decía niño, tú apenas estás dando paso A lo rechazo, no le hagas caso Tienes que mirar siempre medio lleno el paso Y ya riegarte sin temerle al fracaso Y estando trabajo solo queda subirme Tienes que prometer que nunca vas a desistir No será nada fácil, yo no te voy a mentir Pero tienes con qué llegar, tienes con qué subir Y estando trabajo solo queda subirme Tienes que prometer que nunca vas a desistir No será nada fácil, yo no te voy a mentir Pero tienes con qué llegar, tienes con qué subir Estoy, sigo de pie Contra vientos y mareas y con fuerzas para la pelea Ya lo ves, no fracasé Las apuestas contra mí estaban, nunca dudé Contra vientos y mareas y con fuerzas para la pelea Ya lo ves, no fracasé Las apuestas contra mí estaban Rendirse jamás fue una opción Sé exactamente lo que quiero y cuál es mi vocación Subestimaron, se burlaron de mi decisión Me trataron como un novato, soy un campeón Tuve mis caídas pero igual seguía Aunque era malo que decía que no lo lograría Pero no frenaría ni me quitaría La certeza de que la gloria un día sería mía Sigo soñando con hacerme millonario No voy a vender drogas y a volverme un sicario Sigo entrenando con más fuerzas a diario Nada me desanima, soy un guerrero de barrio Sigo soñando con hacerme millonario No voy a vender drogas y a volverme un sicario Sigo entrenando con más fuerzas a diario Nada me desanima, soy un guerrero de barrio Sigo aquí No pienso desistir Todo depende de mí De mí, de mí, de ti Sigo aquí No pienso desistir Todo depende de mí Sabe a lo que me refiero Y aquí estoy Sigo de pie Contra vientos y mareas Sigo fuerzas para dar pelea Ya lo ves, no fracasé Las apuestas contra mí estaban Nunca dudé Y aquí estoy Sigo de pie Contra vientos y mareas Sigo fuerzas para dar pelea Ya lo ves, no fracasé Las apuestas contra mí estaban ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigo aquí! ¡Oh, oh, oh! No pienso desistir ¡Eh! ¡Eh! ¡Come on! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sigo aquí! ¡Oh, oh, oh! No pienso desistir ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no dependé de mí De mí, de mí, de ti ¡De ti!